El ganso de Canadá. Esta ave migratoria se caracteriza por tener patas palmípedas adaptadas para nadar, una banda blanca en el mentón, una cabeza y cuello de color negro, un pecho blanco, alas y torso de color marrón grisáceo. A pesar de que en esta especie no existe un dimorfismo con el otro sexo en cuanto al color del plumaje, sí se evidencia una diferencia de tamaño. Lo que le permite emprender el vuelo al ganso de Canadá son sus huesos porosos, cuerpo y alas aerodinámicos. Cuando el aire pasa por encima de las alas largas y anchas, éstas ayudan a elevarlo y a su vez para mantener el vuelo se impulsa batiéndolas de arriba abajo. Este impulso permite que el ganso avance, mantenga su equilibrio y por su gran envergadura no necesite agitarlas con gran rapidez, evitando así el excesivo gasto de energía. En su vuelo fuerte y capaz de recorrer largas travesías durante las migraciones, las bandadas mantienen un patrón en forma de B. Con esta formación los gansos aumentan un 70% su eficacia en el vuelo a diferencia si volaran solos. Cuando el líder se cansa, pasa a uno de los puestos de atrás alternando posiciones asegurando la llegada al destino final. De igual manera, algo que caracteriza esta formación es su coro de bocinazos que les sirve para comunicarse, congregarse y coordinar sus trayectorias. Alcanzando distancias de 2.400 kilómetros aproximadamente en 24 horas. Esta especie se extiende a lo largo de América del Norte, desde Alaska hasta Groenlandia, incluyendo el norte de México y las costas del Golfo de México y los Estados Unidos. Debido a los cambios de estación, en verano anidan al norte de esta región y cuando se aproxima el invierno, se establecen en el centro y sur para cumplir con su temporada de reproducción y crianza. En los últimos años, poblaciones de gansos en Canadá han dejado de ser una especie migratoria para convertirse en sedentaria en las zonas rurales urbanas. Esto ha traído como consecuencia a la sobrepoblación de esta especie hasta el punto de ser considerada como una plaga para el hombre, ya que afecta su economía, destruyendo jardines, cultivos, infraestructura y también han generado numerosos accidentes automovilísticos y aéreos. Por tal motivo se ha recurrido a la producción industrial y la caza deportiva controlada en ciertas temporadas del año para disminuir esta sobrepoblación. Muchas veces cuando un ganso es herido por esta última actividad, algunos integrantes de la bandada abandonan la formación de B y los siguen para protegerlo hasta que muera o se recupere, y así poder retornar el vuelo con su grupo para llegar al sitio de su reproducción. Cuando llega esta temporada, el macho realiza unas demostraciones de galanteo o la llamada ceremonia del triunfo, donde canta, hace pequeñas inmersiones, muestra su envergadura de gran amplitud y hasta enfrenta y compite con los otros machos más débiles. Al principio se evidencia un rechazo de la hembra frente a estas demostraciones de seducción, sin embargo, ésta atiende su llamada y se une a las demostraciones, cumpliendo con el apareamiento. Después de esto, la pareja viaja en busca de las condiciones óptimas para la nidificación y crianza. Para la nidificación, el canso canadiense busca el ambiente y condiciones ideales para la incubación de sus huevos. Además, los padres tienden a ser fuertemente territoriales, pues presentan un comportamiento agresivo y celoso con el fin de proteger sus nidos de los depredadores. Por eso, en la temporada de reproducción, la hembra es muy selectiva, ya que ella, al tener un esfuerzo mayor que el macho en la crianza de su progenie, elige las mejores características del macho que le garanticen su seguridad y supervivencia. Aproximadamente entre 24 y 30 días eclosionan los huevos, producto de la unión de esta pareja monógama, dando origen a una nueva vida. Los pichones o anzares nacen con un plumón que los mantiene calientes. Gracias a esto y al cuidado de sus padres, a los pocos días estos pichones son capaces de obtener su propio alimento. Sin embargo, estos siguen dependiendo y aprendiendo de sus padres hasta el primer año de vida, en el cual se crea un vínculo familiar y social. Cuando estas crías de ganso ya hayan sufrido su primera y única muda, para desarrollar su nueva envergadura que les permitirá el vuelo y la supervivencia independiente, se empezará así el nuevo ciclo y permanencia de esta gran especie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!